Aceptables las condiciones en que se firmó el contrato con Global Corporation, afirma Jorge Hank, ex presidente municipal de Tijuana, a quien le correspondió acordar con la empresa que ahora tiene en vilo al vigésimo ayuntamiento. Afirma que el adeudo actual por 150 millones de pesos fue generado por la administración de su sucesor, Jorge Ramos. Nosotros tuvimos mucho apoyo, mucho apoyo, y con eso logramos bajar dramáticamente la criminalidad de nuestra ciudad. El pago de 150 millones de pesos va a ser un agujero en las finanzas municipales. ¿Cómo ve usted eso? Ahí sí no te sabría yo decir, y yo creo que es una pequeña, es una pequeñez por los tres años, te repito, no es responsabilidad de este ayuntamiento, pero uno de tus compañeros hace algunos años me dijo, no, si no andan buscando quién se las hizo, sino quién se las pague. Y bueno, pues estos no se la hicieron, pero de alguna u otra forma se las tienen que pagar. Sin embargo, se puede mandar ese pago a largo plazo con arreglos, con arreglos, como hicimos nosotros. Nosotros no teníamos la inversión para meter todas las cámaras. Negó que Global Corporation tenga relación con GlobalSat, propiedad del Grupo Caliente. ¿En el nombre? No, que yo sepa. Sobre su interés por ser gobernador de Baja California respondió. De repente siento que no lo viene el español. ¿Quiero ser gobernador? Sí, sí quiero ser gobernador. ¿Quiero ser candidato? Sí, sí quiero ser candidato. ¿Lo haré? Si mi partido no quiere que sea, no, no lo voy a hacer. Si mi partido decide que sea otro, no, voy a ser candidato y no voy a ser gobernador. Pero sí quiere ser. Qué bueno, español ingeniero. Jorge Han inauguró la cuarta Feria de Salud y Servicios para Empleados de su Empresa y Población en General en el Hipódromo Caliente. En Tijuana, Carlos Linaldi, reportero Unirradio, informa.